Marco Polo, ya. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la hora de defensa de Rafael Escobar, entrenador de la Real Volontía y Carinense. Con nada, once. Visitamos un equipo instalado en Playoff en Linares Deportivo. Una valoración de la semana de qué esperas del equipo, del rival y luego pasamos a turnar preguntas. Bueno, buenas tardes, antes de nada. La semana, después de una victoria, ha sido fabulosa, ¿no? En cuanto a trabajo, predisposición y, bueno, hemos intentado fortalecer todo lo bueno que venimos realizando en estos dos primeros partidos desde que me hago cargo del equipo e, indudablemente, pues intentar mejorar aspectos que no me han gustado tanto en uno como en otros partidos y que hemos intentado primero hablarlo, comentarlo y, a partir de ahí, llevar a los entrenamientos para que, bueno, mejorar esos pequeños detalles que nos van a hacer ser un equipo mucho más sólido, ser un equipo mucho más compacto y, sobre todo, pues no sufrir en momentos determinados del encuentro. Vamos a un campo difícil, complicado, aunque sea un tópico, pero es la realidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene la idea muy clara, que está muy bien trabajado por parte del míster, que creo que han seguido la dinámica positiva con la cual acabaron la pasada temporada, aunque prácticamente el equipo está totalmente renovado en su gran parte de la plantilla, pero la filosofía, la alegría, el saber estar, tener las ideas claras, lo tienen desde el principio y prueba de ello es que están en una zona noble de la clasificación. Perdieron hace 15 días el primer partido en casa, pero, bueno, yo creo que fue un accidente porque a la semana siguiente, valga la redundancia, demostraron ser un equipo bastante fuerte, sobre todo en el aspecto mental y volvieron a ganar, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo muy, muy completo en todas sus facetas. Rafa, estás viviendo la situación ideal del entrenador que llega al nuevo después de una cancha terrible, es decir, dos victorias, pero ¿cómo se afronta en todo el entorno del equipo? Es decir, incluso la afición, ¿cómo se afronta el hecho de que quizá ahora la gente está esperando una tercera victoria consecutiva? Es decir, hay que decirle a la gente que lo bueno, lo ideal es que hayamos entrado en una nueva dinámica, que se generará, se ganará, que estamos en otra dinámica, que no piense ahora todo el mundo, vamos a ganar todos los partidos, ¿no? Bueno, todos los partidos no, pero mañana sí, que bien se sigan pensando en positivo, eso llega al vestuario, llega a la plantilla, nosotros hemos trabajado y hemos preparado el partido para ganar mañana, sabemos la dificultad y respetamos al máximo al rival, pero nosotros con nuestra arma vamos a intentar hacer un partido serio y volver a ganar, nos tenemos que acostumbrar a ganar, yo no sé si vamos a ganar todos los partidos, es obvio que es complicado y es difícil porque no lo hace absolutamente nadie, ¿no? Pero mañana a un solo partido, como le digo, a la plantilla y focalizar todo nuestro esfuerzo, en 96-97 minutos, estamos preparados y vamos con esa intención. Rafael, te voy a preguntar por tres jugadores específicos, los casos de Yacín, Fekir, Adazán, Coloma y Bobby Luka, ¿han progresado todo lo que esperan de estos futbolistas? No, les queda muchísimo camino por progresar y por dar al grupo y por darse a ellos mismos, está claro que han mejorado, creo que el que más ha mejorado fue Bobby, se ríe, efectivamente, lo hemos visto reírse en el entrenamiento, pero bueno, yo creo que eso es la dinámica del grupo, ¿no? Hay alegría, hay felicidad, entonces todo el mundo expresa lo que lleva dentro y ese jugador lleva muchísima calidad o atesora muchísima calidad en su bota, él tiene que mejorar el aspecto competitivo, el entender el juego y que no juegue individualmente, que esto es un juego colectivo. En cuanto a Fekir y Coloma, yo creo que con el paso de la semana vamos a ver a un mejor Fekir y a un mejor Coloma, ¿por qué? Porque creo que ellos tampoco entendían. Lo que muchas veces le pedimos a los entrenadores, tienen que trabajar cuando no tienen el balón. Trabajar cuando no tienen el balón no significa que estén corriendo a tontos y a locas, significa que se posicionen bien sobre el terreno de juego, que ayuden en tareas defensivas al conjunto, pero ¿para qué? Para que en el momento que podamos robar o podamos apoderarnos del balón, los tengamos en buenas situaciones para, bueno, asociarnos con estos dos jugadores, ¿no? Yo creo que tanto Bobby en un caso, Fekir y Coloma, con el paso de la semana, jugando, como están los dos últimos en este momento que están jugando, van a ir creciendo paulatinamente. Rafa, comentaste que no era tiempo de flor y dura, sino de sumo a punto. ¿La propuesta de la balona que está dando el resultado se mantiene? No, nosotros queremos jugar bien al fútbol y queremos ser protagonistas con balón, pero ahora mismo lo somos en alguna que otra determinada fase del partido, pero cuando no tengamos el balón, tengamos que ser un equipo sólido, un equipo serio y sobre todo práctico. Equipo que quiera jugar bien al fútbol y que quiera hacer florituras y que quiera ser preciosistas, yendo último, penúltimo, antepenúltimo, yo creo que se equivoca. Esa es mi opinión. Yo respeto a todos los entrenadores y puede haber muchísimos que opinen totalmente distinto a mí. Pero una vez que salgamos de ahí, nos coloquemos en una zona, digamos, entre comillas, tranquila, porque nunca va a estar tranquilo, bueno, pues seguramente Antonio Romero dará mucho más de sí, porque es que lleva fútbol en sus botas. La mayoría dará mucho más de sí, tendrá más confianza para pedir el balón y girarse, pero es que sabe hacerlo. Cuando estás ahí metido abajo, te cuesta, no apareces, no te ofreces, te ofreces de mentiras, quieres tener el balón lo más lejos posible de tu portería, bueno, hay que ir poquito a poco. Yo creo que el equipo, esta es una buena línea, para que un equipo sea bueno en todas las fases, defensiva, ofensiva, teniendo el balón sin tenerlo, debemos de crecer desde atrás. Llevamos dos partidos, 180 minutos, puerta cero, creo que nos han creado tres, cuatro ocasiones de gol, nos hemos enfrentado a dos buenos equipos, nosotros hemos hecho tres goles, hemos generado, creo que cinco, seis, siete ocasiones claras de gol. Bueno, yo creo que estamos en la línea ascendente para lo que yo quiero y le exijo al equipo. Rafa, la policía me está ahora mismo por los nubes. Todo lo contrario que antes, que en el distante municipal se veía las voces de que, cada vez que fallaba un gol de balompérico, una oportunidad, o un pase, el voo se oía un clamor tremendo. ¿Tan malo era el equipo antes y tan buena hora? No, 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 indudablemente. Son los mismos jugadores, además. Bueno, se lo he dicho, esta pregunta la he contestado varias veces. Son dinámicas, ¿no? Bueno, me imagino que mi compañero en las ocho primeras jornadas y en pretemporada pues tendría su idea de juego, tendría su manera de pensar y no le salía. Y él quería ganar partidos y él quería sumar el mayor número de puntos posible. Pero bueno, a lo mejor con el cambio, pues la afición se ha enchufado enchufado en cuanto a la imagen de mi persona, eso le ha ayudado al grupo, aparte de mi mensaje al colectivo. Bueno, pues todo influye. Ya he dicho que ni yo soy mejor que mi predecesor, ni yo soy peor que el que a mí me sustituyó en su momento. Todos los entrenadores, más o menos, trabajamos de la misma manera, el aspecto defensivo, el aspecto ofensivo, aspecto táctico, aspecto de estrategia y luego está el aspecto psicológico, anímico, que es que es fundamental. Y ahora mismo el equipo se lo va a creer. Y el equipo se lo cree. El equipo se va a montar mañana en el autocar sabiendo que va a ganar el partido y que vaya por los tres puntos con sufrimiento, que vamos a tener que hacer un partido muy intenso, que vamos a tener que realizar durante 95-96 minutos un partido casi, casi perfecto. Pero bueno, vamos convencidos de ello. Rafael, el año pasado cuando aquí se le metieron 5 al Linares, Alberto González, el mismo entrenador de este año, decía que es que a su equipo de vez en cuando, más o menos con otras palabras, defensivamente hablando, se le iba a la olla. No sé si este año has analizado al Linares y si es un equipo al que, dada tus características como entrenador, se le puede hacer algo parecido, vamos a ver. No vamos ahora a lanzar la campana al vuelo, pero es un equipo que es asequible para la balona de este año. No, asequible no es. Tenemos que hacer un partido, vuelvo a repetir, serio, y sobre todo práctico. Ellos es un equipo que está muy bien trabajado, tienen la idea muy clara, ellos si pueden van a sacar el balón jugado desde atrás, con buena circulación, tienen un futbolista en medio campo, Rodri, con mucha clarividencia a la hora de mover a su equipo y aparte todo el juego ofensivo pasa por sus botas. Bueno, yo creo que el año pasado pudo ser un accidente, si lo miramos desde el prisma del Linares, y fue un partido redondo en cuanto al partido que realizó la Real Balompedia galenense. ¿Y qué le pasó varias veces en el año pasado a los Linares? Ese tipo de resultados. Bueno, son plantillas diferentes, lo que pasa es que el objetivo y sobre todo el modelo de juego sí es muy similar. Le ha llamado la atención a algunos de los aficionados que me acompañaban en la gala durante el entrenamiento matinal, que ha saltado diciendo tú a la plantilla, no vamos de viaje y a disputar un partido de fútbol, vamos a ganar. ¿Cuántas veces le ha repetido a los jugadores y vamos a ganar y aquí vamos a ganar? Pero vamos, con una contundencia tremenda. Y una cosa que me llama la atención, Rafa, los partidos tienen diferentes lecturas, parece mentira como se lo quieren inculcar a los jugadores dependiendo de qué tiempo y cómo hay que competir. Por encima todo, competir dependiendo de los tiempos. Vamos a ver si no se me malinterpretan las palabras. Yo creo que hay muchísimos equipos que saltan al terreno de juego a jugar por jugar. Vamos a jugar, jugamos en casa, bueno, normalmente ya va la batuta del partido y normalmente ganas. Y juega fuera de casa, especula, espera, normalmente pierde. Yo quiero que mi equipo salte al campo con la idea muy clara y salte al campo convencido de la victoria. Indudablemente en algún momento perderemos y en ese momento tendremos que levantar la cabeza y tendremos que estar preparados para esa derrota. Todo el mundo. Afición, junta directiva, medios de comunicación y plantilla junto con el cuerpo técnico. Pero yo quiero que ellos sepan que se juega como un objetivo y se juega para ganar. No se juega para especular. Nosotros vayamos al minuto 80 y según el resultado que vaya saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Pero saben ellos perfectamente qué es lo que hay que hacer en ese primer cuarto de hora. Saben perfectamente qué hay que hacer en el minuto 18 de la segunda parte. Porque dentro de un partido vamos a jugar varios mini partidos en los cuales en unos llevaremos el peso específico del partido en otros pues tendremos que sufrir y juntarnos y ayudarnos y ser solidarios sin balón y en otros pues a lo mejor sin balón tendremos el partido controlado. Yo creo que eso son horas de campo son horas de entrenamiento y son horas de que ellos entiendan el juego. Muchas veces el futbolista juega por jugar y no juega entendiendo el juego. Y yo creo que esa es la diferencia que al final marcan los equipos que están arriba y los equipos que bueno pues desgraciadamente como ahora mismo nosotros pues estamos abajo y hay que intentar darle herramientas darle solución a los jugadores para que bueno dentro del terreno del juego que al final son ellos los protagonistas sepan qué herramienta es la mejor en cada momento para poderla utilizar. Rafael después del Linares tenemos un parón de una semana si lo digas nos viene mal porque nos corta esta racha o nos viene bien porque tú vas a tener dos semanas para trabajar ciertas cosas que quizá con la premura de tener un partido el domingo que no ha podido hasta el momento y vamos a ver una balona más moldeada de Rafael Escobar a la vuelta a las dos semanas. A las dos de la tarde cuando acabe el partido del Ferrot te lo digo. No, es ventajista ¿no? Es ventajista. No, va a venir bien. Va a venir bien porque la plantilla aparte de las ocho primeras jornadas cuando acabe el partido del Linares son tres perdón son tres jornadas más y le viene bien desconectado. Vamos vamos a entrenar el lunes vamos a hacer mañana y tarde martes, miércoles vamos a entrenar el jueves y le vamos a dar el fin de semana libre para que desconecten para que estén con sus familias para que estén con sus amistades para que bueno, se olviden un poco del fútbol se limpien esa mente y volveremos el lunes pues con los cinco sentidos puestos en el siguiente partido. Es bueno, es malo muchas veces los entrenadores somos ventajistas y si luego el día del Ferrot jugamos mal pierde es que no han roto el ritmo pero y si gana no, yo creo que vamos a hacer mañana primero un buen partido vamos a estar centrados mañana en el partido de Linares y bueno luego tendremos dos semanas para preparar perfectamente al equipo recuperar por ejemplo a Omar que va a llegar justo pero va a llegar para que sea uno más de la plantilla si hay alguien con golpes pues para recuperarlo y que estén al 100% bueno, yo creo que va a ser positivo. Rafa, ¿alguna baja más además de Omar Perdomo? No, ninguna. Yo tengo pregunta lo mismo que Pedro pero aparte un añadido explícame la situación de siempre y en el equipo porque esta semana no ha entrenado Sí, porque jugó ayer con el filial y entonces dejamos ayer que jugara y antes de ayer que entrenara con su equipo siempre y llanamente. Muchísimas gracias Rafael no hay dos y tres. Venga, muchas gracias a ustedes.